Continuamos con este Newstrix de día viernes y nos vamos a dar un lujazo, no sé si, bueno, no debe ser, creo que en el Newstrix de este año estoy segura, desde que estoy yo, no sé si en el Newstrix de algún momento, pero bueno, vamos a tener un artista, bueno, de repente internacional, ¿no? Así que atentos, atentas del otro lado porque tenemos un lujazo de que venga a nuestros estudios de Vórterix Bahía, Alejandro Herrerías, ilustrador de la Universidad de México. Es correcto, sí. Bienvenido. Alex, ¿es tu nombre artístico? Es más corto tal vez porque. Está bien. Sí, está bien. O don Alejandro me pondré porque ya soy muy mayor, entonces. Nah, nah. Ya me corresponde. ¿Qué mayor? ¿Cuántos años? Cuarenta y dos ya. Yo ya voy de salida de este planeta, de este plano. No, por favor, que te necesitamos, escúchame, ya de entrada, digamos, yo lo conocí a Alex y me dio esta tarjetita de presentación que está divina. ¿Cómo se llama cuando esto como resalta? Es barniza registro en el diseño, pero el personaje que aparece ahí se llama Tuco y es el protagonista de una serie de novelas gráficas en las que estoy trabajando. ¡Qué lindo! O sea, me gusta como que no queda en el papel, ¿viste? Que resalta. Eso está buenísimo. Me encanta. Bueno, muy lindo. Así que esta fue la primicia, digamos, nos encontramos y Alex me dio su carta de presentación que es hermosa. Vamos a conocerlo un poco. Primero contaros un poco quién sos para que la gente que está del otro lado te pueda conocer. Un poco tu historia, a ver si nos tenés que es re difícil decir quién sos, pero bueno, más o menos contanos. Bueno, pues yo caigo en el común del chico que siempre he estado dibujando. Desde niño yo dibujaba lo que tenía enfrente y siempre fui afín a trazos, a personajes, me gustaban los cómics. Después encuentro que puede uno estudiar ahí en México, podemos estudiar diseño. ¿En qué ciudad de México? En la ciudad de México, en la capital, donde antes era la antigua Tenochtitlan, donde se funda México. Ahí estoy yo, ahí es mi lugar de mi base de operaciones. Bien. Y entonces encuentro que en la facultad de artes y diseño, donde antes estudiaba y ahora doy clases. ¿Es gratuita la facultad? Es de la universidad, así es, es gratuita y tienes que, ya sea que entres por pase directo por el bachillerato o tienes que hacer examen. Según la escuela en la que estuviste. Exactamente. Vos estabas en orientación, ¿sí o no? Exactamente. ¿Ya te gustabas desde chiquito? Me gustaba, aunque lo platicaba yo hace rato, que siempre me vendieron en mi casa la idea de que iba a ser arquitecto. Ah, claro, porque el arquitecto tiene que dibujar un montón. No, porque, y además porque el arquitecto es una profesión un poco más seria, ¿sabes? O sea, en casa. Como que vas a tener, claro, de dibujante, ¿qué vas a tener? Trabajo, te dicen. Exactamente. Esa idea muy casada. Entonces yo me doy cuenta que esto es lo mío, estudiar diseño, comunicación visual, ilustración, y desde hace 19 años me dedico profesionalmente a la ilustración. Yo hoy en día trabajo para muchas personas, muchos proyectos fuera de México. Mirá, ¿la carrera de cuántos años es? Es de cuatro años. Y vos la terminaste ahí, en cuatro, ¿no? Yo la acabo en cuatro, empecé a trabajar, me fui metiendo en las editoriales, fui yendo a las ferias de libro, lo cual es muy importante. México tiene la Feria del Libro de Guadalajara, que junto con la de Buenos Aires, con la de Colombia, son de las más importantes a nivel internacional, y va mucha gente, va gente de otros países. Gente conoce, claro, ahí empezás como a tirar currículum, digamos. Exactamente, ahí conozco a mi agencia, yo trabajo con una agencia que está en España, que se llama Pencil, ilustradores son de Valladolid, y bueno, empiezo a relacionarme, a trabajar con gente de Europa, de Estados Unidos, luego más tarde conozco a los de Sharjah, la autoridad del libro, empiezo a mandar trabajo a ese concurso, y bueno, ya van dos veces que voy a Dubái, una vez fui a trabajar con una ilustradora Emirati, Fátima Alamiri, para un proyecto que se iba a presentar el año que Sharjah fue el país invitado de Guadalajara, hicimos un proyecto muy bonito sobre la tradición textil de los dos países, y el año siguiente regreso como jurado de su concurso de ilustración. Mira. Ahí, y a partir de eso, bueno, tengo la oportunidad de conocer a un compañero de ADA, de la Asociación de Dibujantes Argentinos, Alexiev, lo conozco en Guadalajara, se hace un vínculo, llega esta invitación a las jornadas profesionales, pero eso fue en el 2020. Ajá. Yo en el 2020 estaba preparado. ¿Cómo se llama? Esa es una red de profesionales, ¿qué dijiste? ¿Dibujantes? ¿Cómo es? ¿Bien? Es la Asociación de Dibujantes Argentinos, que hay aquí un proyecto fantástico, que es un ejemplo a nivel mundial, internacional, no hay muchas asociaciones de dibujantes. Un día hacemos otra entrevista aparte de Asociación de Dibujantes Argentinos. Claro que sí, ellos son punta de lanza para todos los demás que tenemos que aprender cómo se hacen bien las cosas cuando se asocian, porque no es fácil asociarte con los colegas. Ustedes allá tienen. Tenemos una mucho más modesta, que apenas está aprendiendo, no lleva tantos años, aquí lleva más de ochenta, me parece. Ah, tremendo, ochenta y cinco. En el año ochenta y cinco, allá apenas estamos en miras, que implica mucho trabajo de los colegas, implica olvidarse muchas cosas como los egos también, que a veces es lo más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos aprendiendo nosotros. Bien, bien. Entonces, conozco el proyecto, cuando presento mi novela gráfica, la idea era venirla a presentar acá junto con la universidad, pero era el 2020 y yo no tenía idea que iba a pasar la pandemia y que todo se iba a olvidar, se iba a parar el mundo. Sí. Se olvida ese proyecto y una amiga, el año pasado, en enero, que iba a ir a la Feria de Libro de Bogotá, a la Filbo, yo le dije, ¿alguna vez me invitaron a la de Buenos Aires? Dice, ¿y por qué no les vuelves a recordar? Ya tenías la invitación. Entonces, les vuelvo a escribir, retomo esta idea, vengo el año anterior a traer un taller sobre alebrijes, esa tradición zapoteca de las tonas y los nahuales. Coco lo toca muy por encima, esta película de los alebrijes, estos personajes místicos de colores que son mezclas. Como parte de mi investigación para la novela gráfica, yo voy a un lugar de México que se llama Oaxaca, muy bonito, donde es la tradición, y me traigo ese taller de creación de personaje aquí a Buenos Aires, les gusta tanto, bueno, les gusta también, incluso a la Cámara Peruana del Libro, los de Perú estaban aquí, vieron el taller, y después me invitan a la Feria del Libro de Perú a hacer el mismo taller, y el de Guadalajara, el de las Jornadas Profesionales, me ve aquí haciendo el taller, me tuvo que venir a ver aquí para invitarme a México, a mi país, a dar un taller ahora en diciembre. Es súper loco. Entonces, bueno, total que regreso aquí a las Jornadas Profesionales, la siguiente semana vengo a dar un taller sobre Día de Muertos, voy a hablar de la tradición que tenemos este día, donde recordamos a nuestros difuntos en México, qué significan estos elementos, y voy a tratar de que los chicos de hadas, los dibujantes argentinos, se transformen en calaveras, junto conmigo. Entonces, bueno, traigo ahí, preparé un taller que no diré más, porque es una sorpresa lo que vamos a hacer la siguiente semana, pero me surge la idea, y yo acepto gustoso de venir a Bahía Blanca, venir a platicar con los… ¿Tenías idea de dónde estaba Bahía Blanca, de qué era? No, no tenía idea, yo había escuchado que había sedes de hadas, sabía que había en Mendoza, que Miriam, que me invita aquí a Bahía Blanca, me llevó al mapa a ver, bueno, ¿dónde está Bahía Blanca, dónde voy a ir? Un puntito ahí, dijiste. Un puntito aquí lejos, dije, pues yo voy, yo voy. Ya está, me mando. Llevo mi mochila, traigo trabajo de mis estudiantes, porque vamos a hablar con estudiantes de artes, vamos a mostrarles lo que hacemos. Hoy, específicamente, hoy vas a estar dando una charla abierta a la comunidad educativa de la Escuela de Artes Visuales, que es una escuela para nosotros acá en Bahía Blanca, una de las cuatro escuelas que tenemos de arte, que es muy importante, así que va a ser, bueno, algo muy lindo que estés acá, sobre justamente, bueno, una idea general acerca de cómo imparte la carrera de ilustración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Que es, vos sos profesor de esa carrera. Exactamente. Que es la misma que vos hiciste. Exactamente, yo ahora regreso como docente, pero regreso como un profesor en activo, que eso es muy importante. Los chicos van, los ilustradores del futuro quieren saber primero si se vive de esto. Yo quiero saber primero, antes que nada, porque decís ilustrador, ilustrador, ¿qué hace un ilustrador? ¿Dibuja? ¿Qué hace un ilustrador? O sea, ¿qué es lo que hace? Sí, 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 dibuja, pero los dibujos acompañan muchas veces un texto. Exacto, nosotros mostramos lo que el texto no dice, nuestra visión trata de aterrizar en un libro, la otra parte, tenemos otro lenguaje que va de la mano con el texto, con el autor. A veces también somos autores del mismo texto, contamos historias, creamos personajes, le damos vida, y eso lo he hablado con los autores, nosotros materializamos lo que ellos escriben y lo que tienen en su cabeza, pero le damos nuestro toque, nuestra visión, nuestro sentir. Ah, es un montón, es como crear, claro, lo visual de algo escrito. Exactamente, nosotros formamos esta dupla siendo coautores o también autores de la parte visual. Un libro, tú lo ves en un estante y tiene una portada, nosotros hacemos la portada, los interiores junto con el autor, formamos esta parte fundamental para que el libro sea lo que es. Claro, un libro es una cadena del editor, es más, hasta el que lo acomoda en el estante, es toda una cadena larga en el libro, es un trabajo en equipo. Al revés también, digo, de la imagen que salga el texto. Hay casos que sí, ahora estoy trabajando con una chica de la cámara peruana del libro, que yo vio en mi portafolio a un personaje y dice, Alex, yo quiero trabajar con esta niña que dibujaste y vamos a completar su historia. Ah, ahí va. Entonces se puede dar, no es nada dogmático, es como se aborde cada proyecto, cada personaje, y lo importante es hoy compartir primero qué es lo que hace un ilustrador y que se puede vivir de esto, ¿no sabes? Bien, sí, eso es re importante. Lo fundamental que es para alguien que estudia saber que... Y sobre todo alguien que estudia arte, porque ya de por sí es eso que vos decías, digo, una persona joven, vas a tu casa y decís, no, voy a ser artista, es que te vas a morir de hambre, es lo primero que te dicen, digo, está buenísimo que puedas hablar sobre eso. Claro, venir y mostrar, yo traigo varios ejemplos de mi trabajo que he hecho de manera reciente, personajes para museos, para libros, para juegos de mesa, ahorita estoy haciendo un juego de mesa. Mirá, no, eso es tremendo. Con una empresa que está en Inglaterra sobre un juego de mesa que tiene que ver con Día de Muertos también, personajes, y todo lo hago desde casa. Qué loco hacer un juego de mesa, está re bueno, me encanta. Entonces, tú le das de entrada a los chicos que quiero que se acerquen es primero que vean que se vive de esto. Y seguro, segundo, como otros chicos más o menos de la misma edad, en otro lado de este continente están estudiando y tienen unos proyectos muy interesantes que hacen también con miras a dedicarse a lo mismo. Claro, puedes hacer una interconexión entre otros países que está buenísimo. Claro que sí, entonces eso a alguien que está estudiando le amplía el panorama. No dices, yo me puedo quedar aquí, pero caray, yo escucho a este sujeto que trabaja para los árabes, para Inglaterra, para España, ahí mismo en su país. Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero también que mi trabajo me lleve a viajar y veo que se puede hacer, ¿no? Que se puede hacer y sobre todo hablarles de la feria que tenemos aquí a la vuelta, ¿no? Digo, Bahía Blanca de Buenos Aires está a unas horas, pero está aquí en el mismo país. Sí, 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 totalmente. Tenemos acá nomás. Y entonces es que se animen, que tomen su mochila, su trabajo y que vayan a mostrarlo, abrirse a este mundo de posibilidades y que fíjate que a partir de la pandemia, pues ahora las redes sociales nos sirven como escaparate para nuestro trabajo, ¿no? Para que nos vean. Claro. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es más fácil que yo le ilustre a alguien en China su libro a que un dentista por correo me ponga una amalgama o me atienda una caries. Eso no puede pasar, pero nosotros podemos trabajar desde nuestra casa con una computadora, con nuestros materiales para cualquier persona del mundo. Entonces, con esto se amplían las posibilidades de trabajo. Sí, totalmente. Ni siquiera es que te encerras en tu país. O sea, capaz que tenés mucho más trabajo afuera que en tu propio país. ¿Qué es el caso? Por ejemplo, ahorita yo tengo más proyectos fuera de México. Mira. Y no porque no lo quiera hacer, sino porque se han dado las cosas. No, no, surgen. Claro, claro. Surgen. Y, bueno, también vengo a hablar de las cuestiones personales. Sí, toda tu trayectoria. Lo que yo hago sin que nadie me lo pida, vamos, ¿no? Los talleres que yo doy, yo creo un material didáctico muy bonito que incluso ahorita está concursando en un concurso, valga la redundancia, que es el World of Illustration ahí en Inglaterra. O sea, yo metí lo que hice para el concurso, para el taller el año pasado en Buenos Aires y ahorita me han mencionado como participante de este concurso muy importante, ¿no? Entonces, dices, tú haces cosas, le metes el estilo, le metes el corazón y te lo reconocen en otras partes, ¿no? Claro, claro, totalmente. Eso está buenísimo. Bueno, eso vas a estar haciendo hoy. Hoy, ¿a qué hora es? A las 18 horas. Perfecto. Entonces, abierto. Bueno, ya estudiantes de la SAP deben recontrolarse. Mientras haberte nuevo agendadísimo, deben tener mil preguntas para hacerte. Y mañana, sábado, también va a haber un taller con cupos de 60 personas en el MAC, en dos museos de diseño de personajes. Esto que nos decías, ¿no? Los alebrijes. Los alebrijes, sí. Tonas, nahuales. Bien. Estos animales de poder. Es una dinámica muy interesante. Les voy a explicar de qué se trata, cómo se aborda esto. Una tradición zapoteca desde el pasado prehispánico en México, que ahora los artesanos que viven en esa región te hacen tu alebrije dependiendo el día y el año en el que naciste. Ah. Entonces, yo les voy a explicar y de manera aleatoria, por la suerte, van a tener que crear sus propios alebrijes, ¿no? Y traigo ejemplos de los chicos, los estudiantes, cómo lo han hecho. Y bueno, es algo muy divertido. Y bueno, también les traigo ahí una sorpresa. No sabía yo que eran 60 personas. Yo dije, bueno, pues... ¿Te estás enterando ahora? Me entero ahora. Yo dije, bueno, serán unos 20. Ay, chico, pues no lo tenía que decir. Unos 30. No, Alex, son 10, son 10. Pero bueno, no lo podemos hacer y se la van a pasar bien. Es otra visión que muchas veces es lo que yo digo, en talleres, en charlas, puede salir un personaje, una dinámica que puede darles para generar más cosas a futuro, ¿no? Que a lo mejor esto les gusta, lo siguen haciendo, descubren algo, escuchan algo que por ahí les hace ruido y pueden desde ir a la feria, desde investigar más al respecto. Siempre enriquece muchísimo ver la visión de otros lugares y ver lo que se hace y empatar con lo que yo hago y lo que estoy haciendo en este momento. Porque hay que mencionar que cada ilustrador va cambiando conforme va viviendo. Desde lo que ves, desde lo que escuchas, desde lo que te gusta, desde las películas, los libros que lees, la gente que conoces. Sí, porque es transversal tu arte. Claro que sí. Lo aterrizas. Entonces, por ejemplo, ahora me gustan más, no sé, tales colores o... Claro, claro. Hoy me platicaban que antes aquí los atardeceres se pintaban de rojo y era la ciudad del diablo o algo así mencionaban. Entonces, todo eso te empieza a generar cosas en la cabeza para proyectos futuros, para crear, ¿no? Para decir, tomar lo que te gusta, lo que te llama la atención y meterlo en tu arte, en lo que haces, ¿no? Bueno, impresionante, realmente nos encanta que estés acá en Vorterix, agradecerte, que estés en Bahía. Por favor, el día de hoy quiero que Alex coma cubanitos, claramente. Tienes que comer cubanitos, tenés que probar los cubanitos. ¿Juanitos? Cubanitos. Cubanitos. Sí, mirá, de haber sabido, te tenía que haber traído. Es, ¿viste como el cucurucho del helado? Sí, sí. Bueno, es como eso, pero adentro tiene dulce de leche, es como así, alargadito, y lo podés bañar en chocolate, en chocolate blanco, negro, o así solo. Y eso se llama cubanito y está nada más que acá en Bahía Blanca. Ah, sí, yo no había escuchado eso. Así que esta tarde, entonces, ahí son esos los cubanitos. Ah. Son muy ricos. Y, bueno, nosotros tenemos acá la fiesta del cubanito en Bahía Blanca. Ah, sí, un festival de eso mismo. Claro, de los cubanitos, porque son muchos los emprendedores que hacen cubanitos, así que, bueno, tenés que probarlos. Esta tarde, listo, ya está, ahí tenemos, te van a hacer probar. Tanto en la SAV o, bueno, si no, mañana, mientras estás dando el taller en el MAC, unos cubanitos con mate. ¿Con mate? Con mate. Ok, lo probé, me llevé, me dieron hierba el año pasado, me llevé mi mate también. ¿Y? ¿Te gustó? Me gustó, aunque creo que no lo sé preparar bien, porque todo como que se bate ahí. No, 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 no lo batas, no, no hay que batir el mate. No, 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 me salió ahí terrible, entonces vengo a que me den clases. De hecho, hay discusiones, ¿viste? Entre los que hacen el mate súper, te dicen, no, a vos lo se va, parece una pavada que decís, no, hierba, coso, listo, ya está. No, es complicado, es complejo. Bueno, y así como nosotros te presentamos, vos no tenés que decir, a ver, algo que tenemos que probar de México. Los chapulines, los altamontes. Los chapulines. Los insectos. ¿Tú has visto estos insectos? Esos insectos. ¿Cómo? En Oaxaca, claro, por supuesto, son deliciosos, esos se saltean con un poco de chile, sal, es una botana perfecta, hay muchas proteínas. Ay, chico, no, ¿cómo voy a comer un altamonte? Claro que sí, son deliciosos. Tomas uno de una patita, sí, te lo comes. No, no, no. Y crujen tu boca, sabe a limón, con tu mezcal, es una cosa... Mezcal. Mezcal. Mezcal es como el tequila, ubican el tequila, que es muy famoso. Eso que usted lo toma así como un montón. Eso se ve en las películas. Ah, bien. Eso hay que mencionarlo. Hay también, derribar mitos de México, me encanta. Eso lo hacen, voy a decir, los gringos, cuando van de Spring Break y se ponen, se emborrachan terriblemente, porque lo han visto que se toma así, y no es así. No, este, tomás uno. El mezcal se toma, como dicen, como se besa a la novia, despacito, a esos. Ahí va, ahí va. Aprobaditas. Claro, no es todo de una, sí. No, 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 este, siempre hay algo que tienes que picar, también naranjas con un poco de chile. Ya ven que en México le ponemos chile a todo. Sí, claro. A los dulces, a las naranjas, a las frutas. Ajá. Pero así te sirves un, 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 le llaman aquí chupito, ahí son los caballitos. Un shot de mezcal. Un shot, claro. Tus naranjas con tu, con tu chile piquín, tus chapulines, o tu, tu, tu queso, tu chicharrón. Me encanta que se llamen chapulines, es como el chapulín colorado. Como el chapulín colorado. Exactamente, pero esa es de una región, sobre todo que es Oaxaca. Oaxaca es una región muy bonita, de donde hay, no sé si se ubican, no sé, hay una cantante famosa, es Lila Downs, se llama, es de Oaxaca. Bueno, es una región con mucha tradición, ahí hay comida riquísima, bueno, en muchas partes de México hay comida riquísima, pero es algo que si van a México, tienen que probar, o con guacamole, el guacamole lo ubican. Sí, guacamole sí, sí, sí. Se hace guacamole, se ponen los chapulines ahí, en una tostada, en una tortilla frita, es fantástico. Los árabes, cuando yo los conocí, y vine a una, me los llevé ahí a Guadalajara, a comer chapulines, lo grababan, se lo mandaban a la gente allá, les encantó. Qué bien. Porque es algo, hasta, si lo quieres ver, es exótico, son insectos, ¿no? Pero son deliciosos, la verdad, eso lo tienen que probar, bueno, pues, ¿qué otra cosa? Hay mucho, mucha comida ahí en México. Bueno, vos ahora nos tenés que llevar allá, tenés que llevarnos allá si probamos cosas. ¿Cuándo van? O sea, la cosa es cuando... Y una transmisión especial, o sea, ahí está la jefa, una transmisión especial de Vorterix, allá en México. En México, en la feria, en el festival, en el centro, en el metro. Hay metro también, así como hay metro acá, pero el metro de nosotros es sui generis, hay gente que vende cosas ahí en el metro, hay espectáculos, gente que hace malabar. ¿En el metro? En el metro, en el metro, es una cosa muy surreal. ¿Alguien dijo alguna vez que México era un país surreal? Mira. Lo cual es cierto. Puedes ver cosas que solo pasan en México. Bueno, me encanta, me quedaría horas, no quiero que se vaya Alexa. Bueno, gracias por haber venido, la verdad que es un placer enorme poder tenerte y también para nuestra cultura bahiense tenerte acá es muy importante, sobre todo esta premisa que trajiste de, bueno, los artistas podemos, los ilustradores podemos vivir de ser ilustrador. Claro. Estas herramientas que para alguien que está estudiando es un montón que le puedas dar eso. Así que repetimos entonces, hoy a las 18 horas, esta charla abierta, la comunidad educativa en la Escuela de Artes Visuales, la ESAB, así que donde vas a estar brindando toda esta información, esto para el día de hoy. Y mañana sábado, taller con cupo, el taller es, van, pueden ir directamente o, bien, ya se inscribieron, exactamente, ahí va. Taller con cupo de 60 personas, en el MAC, en el museo, dos museos, de estos diseños de personajes y van a ser, cada persona, los alebrijes. Alebrijes, cada quien se irá con un alebrije particular de lo que le tocó ese día y bueno, no diré, hay unas sorpresitas que les traigo, bueno, lo puedo adelantar, traigo dulces de México, unos dulces que pican, por ejemplo. Desde hoy, desde hoy traigo postales, traigo dulces. Ay, me encanta. Les voy a mostrar algunas cosas. Vas a volver para, sí. Sí, tengo que volver, o sea, yo ya, yo ya, más bien, ya no me voy a ir. No, 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 venir a hablar de lo que hago y también de un poco de la tradición que tenemos ahí en México, ¿no? Tenemos un pasado que nos acompaña vivo, prehispánico, cosas que ya son parte de nuestro vivir, ¿no? De lo que hacemos, las palabras, la comida, los colores, ¿no? Incluso yo traigo una corbata, porque yo no me pongo mucho corbatas, pero traigo aquí a, es este, es Coatlicue, tengo aquí la madre de los dioses prehispánicos, aquí en la. mira. En la, en la corbata, entonces, pues uno procura llevarse cosas de su país para mostrarlas, para, 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 para enseñar y a lo mejor derribar estos mitos, ¿no? Como decías, esto de los shows. Lo que vemos en las pelis, que no es. Que dices, puede ser, pero hay otras maneras de disfrutar. Ahí va, bien, Es otra, otra forma y sobre todo que se dan estos, estos intercambios, Sí, el intercambio cultural, me parece que es súper rico, está buenísimo. El año pasado que vinimos aquí, vino también el chico de la FIL, de Guadalajara, y tuvimos a una, a una ilustradora fantástica, Elisambura, en México, también dando un taller, ¿no? Esto es fantástico porque, porque venimos nosotros y luego se van. Claro. De hecho, hay un plan con la universidad de llevarse una delegación a hacer la Semana de la Ilustración allá en México, ¿no? Para que vayan también, nos platiquen cómo hacen, cómo es la visión del ilustrador aquí en Argentina, cómo, cómo ven los colores, los personajes, cómo abordan los proyectos, para que pues entonces los estudiantes allá se enriquezcan también con esta visión de otras partes del mundo, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. De entrada hay una cosa que, que hay diferencias sutiles, porque yo decía que iba a venir aquí en el camión, el camión me iba a traer a Bahía Blanco y me dicen, no, espera, el camión es el camión de la basura, el camión es otra cosa, aquí es el micro, o el bus. Ah, yo digo, bueno, capaz que es camionero, qué sé yo. Sí, sí, allá te llevan a la central de camiones, ¿no? En la central camión, bus es lo mismo, pero aquí ya entendí que no. colectivo le decimos acá. Colectivo, mira, son esas, esas diferencias, ¿no? Sí, particularidades de cada lugar, y sí, es la cultura, la cultura de cada lugar, es espectacular, me encanta. Bueno, Alex, gracias, gracias por haber venido, y bueno, ya está prometido para la próxima, te esperamos acá. Por supuesto. La próxima tenemos que hacer, hay dos cosas que estoy pensando, no, pero las voy a decir fuera de aire, porque por ahí se nos queman, te las digo fuera de aire después, pero bueno, me gustaría organizar algunas cuestiones. Claro que sí, pues yo encantado, muchísimas gracias. Gracias, Alex, por haber venido. Así pasaba, Alejandro Herrerías Alex, redes sociales, para que la gente te siga. Pues estoy como Alex Herrerías Ilustrador, bien, sobre todo ahí en Instagram, pueden con ese mismo nombre, pueden ver mi trabajo en Behance, que es importante, y hay cualquier, cualquier pregunta sobre todo. Eso te iba a decir, te pueden escribir. Sí, sobre todo la gente que quiere hacer lo mismo. Sí. Porque no sabes la cantidad de gente que tiene a sus personajes, que hace sus cómics, por ejemplo, o que quiere entrar a este mundo de la ilustración. Sí, 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 sí. Y pues ahora que soy docente, pues yo contesto las preguntas que me, que sean. Bien. Aunque me tarde un poco, pero ahí me pueden localizar. Alex Herrerías Ilustrador, en las redes sociales en las que estoy, y puedo contestar las preguntas, pero por supuesto. Ya a seguir a Alex, entonces vayan, agarren el Instagram y lo empiezan a seguir. Bueno, que como decíamos, estos dos eventos que vamos a tener en la ciudad, así que más que importante, es un cierre espectacular. Nos pasamos un poco, pero recontra vale la pena. Así que gracias a Florangeli en la parte de audio, al Vikingo en la parte de video, y a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo lunes con este Newsterix a las 13.30, por supuesto, acá por Vorterix Bahía.